Por seguir hay pegaditos a joyas valiosas. Ahora dejo con ustedes a nuestras colaboradoras, nuestras educadoras financieras, Carmen y Ruth. En esta ocasión vamos a continuar en nuestra misión de educarte financieramente con cuatro cuentas. Cuatro cuentas que te van a ayudar a mantener tus finanzas de manera organizada. La cuenta número uno, la cuenta de cheques. ¿Para qué es una cuenta de cheques? Una cuenta de cheques, usualmente todo lo que entra en esa cuenta sale, es o no cierto. Depositas tu cheque, todos los gastos que tienes salen de la misma manera en esa cuenta de cheques. Deberías tener un registro a notar diariamente en qué tú gastas tus dineros. Deberías también, como recomendación, ver frecuentemente tu estado bancario. Pero, ¿sabes? Me he percatado en muchas ocasiones personas que le están haciendo descuentos, ya sea de pastillas, de revistas, de batidas, de muchas cosas, de muchos artículos. Y no se han percatado que siguen descontando mensualmente de sus dineros esos artículos y usted recibiendo menos, con el mismo ingreso, muchos egresos. De esta manera, manteniendo un control de lo que anotas, de lo que sale de esa cuenta de cheques, mantienes unas finanzas saludables. La segunda cuenta de la que igual te voy a estar hablando en esta ocasión, es de la cuenta, es un fondo de emergencia. La cuenta que llamamos el fondo de emergencia. ¿Qué es una emergencia? ¿Qué viene siendo una emergencia para ti mujer, para ti caballero, para ti familia? Que se te dañen las gomas del carro, que se te dañe la nevera, la tubería se tape. ¿Cuántas veces ocurre que se daña la nevera y tenemos que ir a X tienda por departamento a dar un tarjetazo para trabajar con lo que es tu emergencia? De la misma manera con las gomas del carro. Bueno, si tú tienes, los expertos en el área de las finanzas recomiendan que tengas de tres a seis veces el sueldo. En este tiempo, sabemos que en muchas ocasiones no es posible tener de tres a seis veces el sueldo. No obstante, si tienes la conciencia, la responsabilidad, te has estado educando y decides separar cinco, diez, quince, veinte dólares cada vez que cobres, cada vez que recibas ingresos y lo destinas para ese bote, el fondo de emergencia, y no lo tocas porque ese no es para ahorrar ni es para la cuenta de cheques, es para esos momentos que ocurren esas emergencias que tú tengas unos dineros exactamente en lugar que tengas que dar un tarjetazo, que tengas entonces unos dineros que puedas resolver sin tener que posteriormente tener un dolor de cabeza porque no preveniste, no trabajaste, no desarrollaste esa cuenta que te dio paz y tranquilidad en ese momento. Las próximas dos cuentas que vamos a continuar hablando son la cuenta de ahorro y la cuenta del retiro o la jubilación. Ruth, cuéntame un poco más de esta cuenta. La cuenta tercera, como Carmen mencionó, le hablo de las primeras dos cuentas y son sumamente importantes tener el control de las mismas ya que ellas son las que te van a permitir comenzar a hacer esa planificación o una salud financiera saludable. La tercera cuenta, como ya mencionó, es la cuenta de ahorro. La cuenta de ahorro es la que todos conocemos, es la cuenta donde deberíamos tener un dinero guardado, ahorrado, a largo plazo para esos momentos o esas ocasiones que nos corresponden porque trabajamos toda nuestra vida. Pero en muchas ocasiones yo me debo de dar pequeños gustitos, irme de viaje, fin de semana largo, irme al spa y mimarme. ¿Por qué? Porque yo soy el que trabajo durante toda la semana, durante todo el mes, así que también debe de haber una partida para mí. Y en esa cuenta de ahorro en muchas ocasiones la utilizamos como cuenta de ahorro, fondo de emergencia, la cuenta de cheque, que es lo que estamos acostumbrados. Y entonces eso tenemos que ir dividiéndolo porque cada una tiene su propósito. Esa cuenta de ahorro, yo siempre le sugiero a usted, televidente, que la debe de tener en un lugar donde no sea fácil acceso. Quiere decir que esa cuenta no debe de tener ATH. Esa cuenta debe de estar en un lugar que si yo tengo que moverme para poder sacar dinero de ahí, tengo que quizás ir a otro pueblo o en una cooperativa que quizás abre un horario en particular, que sea complicado para nosotros tener que sacar dinero de esa cuenta. Porque es específicamente para esos gustos con la familia. ¿Cuántas personas nos conocemos hoy en día que se van de viaje a Santo Domingo, a Disney, a llevar a su familia? ¿Y qué pasa? Se van por vías de préstamo. Bueno, llegan de su viaje y todavía están dos, tres años pagando ese viaje que se disfrutaron y todavía no pueden pensar ni siquiera irse un fin de semana largo, ni siquiera para un parador. Porque económicamente están presionados con ese viaje. Yo tuve un cliente que me dice, Ruth, yo me fui y llevé a mi familia a Disney. Yo, qué bueno, te alegro y te felicito que sacaste ese tiempo para tu familia. Sí, pero llevo dos años y cada vez que veo a Miki quisiera abrazarlo porque todavía estoy pagando ese préstamo. Así que, ¿cuántos de nosotros no estamos en ese renglón por no tener una cuenta de ahorro? También en esa cuenta de ahorro trabajamos todo lo que tiene que ver quizás con una remodelación en la casa. A veces queremos añadir la marquesina, cambiar el frente. Esa cuenta de ahorro va a alimentar esos propósitos básicos. La cuarta cuenta, que es la cuenta más importante. Las tres cuentas que acabamos de hablar, cuenta de cheque, fondo de emergencia y cuenta de ahorro, es la que alimentamos todo el tiempo según estamos trabajando. Son cuentas para gastos, son cuentas para manejar situaciones del diario vivir. Pero la última cuenta es la cuenta de retiro. Trabajamos toda nuestra vida, muchas horas, con mucho estrés, con muchas situaciones y esa cuenta de retiro la dejamos al final del tiempo. La mayoría de la población ya cuando empieza a llegar a sus 45, 50 años, entonces es que se empiezan a alarmar de que no tengo nada ahorrado para mi jubilación, pero ya quiero ir bajando las revoluciones en mi área de trabajo. Y la pregunta en este momento es, es evidente que me escuchas, tu cuenta de retiro, ¿cómo se encuentra? ¿Existe? ¿No existe? ¿Comenzaste a hacer ese ahorro? El paso más primordial es comenzar a crear esa cuenta de retiro porque esa cuenta que tú estás alimentando hoy en día en tu presente es la que te va a alimentar al momento dado que tú quieras bajar tus revoluciones. Yo digo bajar tus revoluciones porque el puertorriqueño no se quita totalmente. El puertorriqueño baja revoluciones pero tiene que seguir manteniéndose haciendo algún tipo de labor porque si nos vamos totalmente para nuestra casa sin hacer nada no vamos a poder subsistir. Así que nosotros tenemos la fuente para poder llevarte información donde tú puedas identificar que esa cuenta de retiro esté en un lugar donde te provea seguridad de tu dinero. Hoy en día tenemos que maximizar el dinero que estamos guardando en esa cuenta y por lo menos esa cuenta debe de duplicar tu dinero. Es evidente que me escuchas, se supone que si tienes ahorrado mil dólares pues esa cuenta pueda proveerte entre mil quinientos a dos mil dólares. Así que tenemos diferentes tipos de estrategias y instrumentos que podemos estar utilizando, depende de tu propósito, depende de la edad en que te quieras jubilar, la cantidad de dinero que quieras tener en esa cuenta y de ahí entonces vamos a presentar cuál es el mejor recurso para ti según contestándote todas esas preguntas. Existen instrumentos que te proveen esa seguridad que es lo que hoy en día más buscamos, más necesitamos. ¿Por qué? Porque el dinero que generamos tenemos que maximizarlo. O sea, porque trabajemos semanal, mensual generamos ingresos, bisemanal o quincenal queremos maximizar nuestro dinero y esa cuenta te va a proveer crecimiento y a la misma vez beneficios para que en el momento dado que tú te vayas a jubilar o retirar tú puedas complementarla con la que te esté llegando de tu seguro, ¿verdad? Seguro social, que todos tenemos que pagar esa cuenta. Así que ahí tenemos un complemento que va a estar nutriendo de qué forma va a ser nuestro retiro. Está evidente que me escuchas, tú tienes la oportunidad de determinar cómo te quieres retirar, en qué momento te quieres retirar, qué calidad de vida tú quieres tener al momento que te retires, porque trabajamos 30, 40 años de nuestra vida arduamente y en muchas ocasiones llegamos a nuestros 65 años de edad y tenemos que continuar trabajando por no haber hecho una planificación correcta. Nuestra cruzada, Carmen y esta servidora Ruth Peña, es poder impactar a las personas, a los individuos, a nuestra sociedad, a la población, a que comiencen a ahorrar y la planificación comienza con tiempo. Así que el tiempo es sumamente poderoso, no dejes que el tiempo siga pasando. Queremos impactar tu vida, no solamente tu vida, sino la de tu familia y la de tu futuro. Con estas cuatro cuentas las repasamos, cuenta de cheque, para los manejos ordinarios, cuenta de fondo de emergencia, cuenta de ahorro y la cuenta de retiro. Así que eso es lo más importante que tenemos que creer para poder tener una salud financiera y poder cambiar nuestra vida para nuestro futuro. Gracias a nuestras educadoras financieras por esa información tan importante. Vamos a una pausa, regresamos con Edna y sus niños. No te vayas. Gracias. 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 Gracias.